¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarles hoy viernes. Estos son nuestros titulares en Meganews. ¿Qué tal? Si está pensando comprar una casa y hacer realidad su sueño americano, le tenemos noticias no tan alentadoras ya que suben las tasas de hipotecas y se pronostica que seguirán incrementándose. ¿Por qué pasa esto? Le explicamos. Y hoy en nuestro segmento del tiempo les contaremos cómo estará el clima durante este último fin de semana de Spring Break para planificar las actividades durante estos días. Y les traigo los eventos imperdibles de este fin de semana incluyendo el clásico español y el siguiente encuentro del Orlando City. Iniciamos con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 parece ser segura en personas previamente diagnosticadas con miocarditis según un pequeño estudio presentado el jueves en una conferencia médica europea. Los hallazgos, dicen los expertos, debería ayudar a tranquilizar a las personas que previamente experimentaron miocarditis tras inyectarse la vacuna contra el COVID. La miocarditis es una afección cardíaca inflamatoria con varias causas, incluidas infecciones virales y bacterianas. La vacuna contra el COVID, tanto de Pfizer como de Moderna, también se han relacionado con un riesgo pequeño, pero mayor de esta afección. Y cómo está afectando la inflación y cómo los precios están valorándose demasiado en los productos de primera necesidad con el incremento de la gasolina. Alejandro Marcano Santelli nos cuenta esta problemática que está afectando a la economía de muchas familias hispanas. Adelante, Alejandro. Ya para nadie es un secreto que todo se está volviendo más caro, desde los muebles hasta la carne. Aquí en la Florida es muy bajo el sueldo, pues es muy fuerte para todos. Ya no solo es por la pandemia. El anuncio de la Reserva Federal de aumentar un cuarto de punto, la tasa de interés como medida para combatir la inflación, situada en niveles no vistos en cuatro décadas en Estados Unidos, hará que veamos más aumentos en prácticamente todo. Y si se pregunta, pero ¿cómo me afecta a mí personalmente mi billetera? Esta es la respuesta de los expertos. Cuando usted va al automercado con su carrito y usted llenaba con 100 dólares todo el carrito y progresivamente fue viendo que con 100 dólares se llevó nada más la mitad del carrito, o después un cuarto, o después solo la parte de arriba, bueno, eso es exactamente lo que vamos a estar sufriendo. Ah, visitaron la estación de gasolina, ya usted lo sabe. Es otro golpe duro a nuestra economía familiar. Yo gasto 500 galones. En este momento estoy raspando los 3 mil dólares en el gasto del diésel de mi negocio del camión. Los precios de la gasolina en Florida subieron la semana pasada, alcanzando un nuevo precio promedio récord de 4 dólares con 38 centavos por galón el viernes, según declaró la AAA en un comunicado de prensa, y reiteraron que superó el récord anterior de Florida de 4 dólares y 8 centavos por galón, que se estableció en julio del 2008, hace 14 años. Bueno, todo cuesta más caro, hay que salir a trabajar más para llegar a comprar lo mismo. Y siguen las malas noticias, sobre todo si usted tiene que ser parte de la guerra de ofertas y precios exorbitantes para alquilar una casa. Los alquileres, pues los alquileres están muy elevados y eso nos ha pegado. El precio de los alquileres en Miami aumentó un 52,4% en un año, según el más reciente reporte de Realtor.com. Los precios crecen tan rápido que muchas ciudades, incluida nuestra gran Miami, comprar se ha vuelto más asequible que rentar, incluso con los precios de venta de viviendas elevadísimos hasta el cielo. Nos están acabando, nos quieren destruir, no se puede. Es poco probable que este panorama cambie pronto, así que es mejor que escuche consejos. Aguante las compras, tiene que ir haciendo el tiempo para comprar, no tenga deudas. Las tarjetas de crédito, trate de lo que usted use de tarjetas de crédito, páguela al final del día. El gobernador de Puerto Rico dio anuncios importantes en la isla. Veamos más detalles en nuestro resumen de noticias desde Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierruisi presentó el presupuesto para el año fiscal 2022-2023, sometido a la Junta de Control Fiscal y que deberá luego ser evaluado por la Asamblea Legislativa. informó que el presupuesto consolidado asciende a 28.785 millones de dólares, que incluyen 12.573 millones del Fondo General, 4.976 millones de fondos especiales y 11.236 millones de dólares en fondos federales. Del mismo modo, añadió que se está haciendo una inversión en aumentos de sueldo y revisión de escalas salariales en la mayoría de los renglones del gobierno. Y la Junta de Supervisión Fiscal denegó por su parte hoy una solicitud del gobernador Pedro Pierruisi para acceder a 200 millones de un fondo de emergencia con los que proponía subsidiar en algo el aumento de la luz por el costo de combustible. Se indicó que la Junta envió hoy una carta al gobernador en donde le identifica varios programas federales que están a la disposición del gobierno para ayudar a los hogares vulnerables a mitigar el aumento del costo de la electricidad por las recientes subidas del precio del combustible. Esta semana, Luma Energy solicitó un alza de 4 centavos el kilovatio hora por el alza en los costos del combustible. Esto representa un incremento de casi 20% en la factura de la luz residencial. La decisión final está en manos del negociador de energía. Y en temas de tecnología, la policía de Caguas investiga una querella de fraude que involucró el uso de la aplicación de mensajería WhatsApp. La mujer explicó que recibió un mensaje a través de la plataforma de una persona que se identificó como su vecina Teti. Le solicitó dinero bajo el pretexto de que había confrontado problemas con su banco. La víctima, de 53 años, accedió al reclamo de ayuda realizando dos transacciones. La primera de 210 y la segunda de 200. Exhortamos a la ciudadanía a llamar y verificar antes de caer en este tipo de fraude. Hasta aquí mi intervención desde Puerto Rico. Volvemos contigo a los estudios. Al regresar, seguimos reportando desde el lugar de los hechos. Nuestro enviado especial, Camilo Loret de Mola, nos sigue contando historias desde la zona de la guerra entre Rusia y Ucrania. Si está pensando comprar una casa y hacer realidad su sueño americano, le tenemos noticias no tan alentadoras, ya que suben las tasas de hipotecas y se pronostica que seguirán incrementándose. ¿Por qué pasa esto? Le explicamos. Bien, amigos, ya ha llegado el último fin de semana de este Spring Break y les diremos en nuestro segmento del tiempo cómo estará el clima para planificar estos próximos días. Esto será en solo minutos después de la pausa. Ya venimos con más información. Gracias por continuar en sintonía de Mega News. Para los que están pensando comprar una casa, la Reserva Federal aumentó las tasas de intereses por primera vez desde el 2018. La hipoteca de tasa fija a 30 años promedio, 4.16% durante la semana que finalizó el día de ayer. Y los consumidores deben estar preparados para que la tasa aumente aún más. La tasa fija a 30 años no ha promediado más de 4% desde mayo del 2019, según The New York Times. Una variedad de factores han hecho subir la tasa, incluido el aumento de la inflación y la invasión rusa a Ucrania. Camilo Dolores de Mola tiene más información desde la guerra. Se trasladó hasta Ucrania para tener todos los detalles en nuestras emisiones de Mega News Orlando. Veamos el reporte de hoy. El compromiso de Polonia con los refugiados ucranianos no se limita a la zona de la frontera. Aquí, en Cracovia, en el centro de la ciudad, estamos en una plaza bien céntrica, también se ha montado una especie de casa de campaña donde se recibe a todos los emigrantes ucranianos que lleguen. Se les da comida, se les facilita ropa y hasta atención médica. Esas tiendas que vemos atrás son precisamente las tiendas, esta primera donde se les está dando comida a los que lleguen desde Ucrania. Lo está manejando la Iglesia Católica con seminaristas, aunque el lugar es del gobierno de esta ciudad. Vamos a acercarnos para que vean el servicio que se les están dando. Estos que ven aquí, por ejemplo, son ucranianos a mi derecha. Ellos son ucranianos. Ellos también. No se les pide ninguna identificación, no se les pide que demuestren que están en una situación crítica. Todo el que llegue siendo ucraniano tiene derecho a comer. Esto, en horas de las mañanas, estuvo muchísimo más movido, pero dénse cuenta, esta no es la frontera, este es el centro de la ciudad. Esto es una asistencia para todos los que aparezcan de una forma u otra. Pasen por aquí. Son seminaristas de aquí, del seminario de Cracovia, los que están atendiendo el servicio de comida y atención a la población. Esos son los seminaristas. Este es el pueblo ucraniano que está emigrando, que llegue y come. Es una solidaridad general. Si se fijan en todos los letreros públicos que hay en las afueras, hay banderas de Ucrania. Todas las publicidades grandes de la ciudad también están reflejando la bandera de Ucraniana. Es una solidaridad completa. Como pueden ver, un tercio de los emigrantes que pasan por aquí son infantes, son niños, son menores de edad, que siguen siendo los que más se ven en los medios de prensa, pero los que menos publicidad reciben a la hora de contabilizar quiénes son los afectados por el régimen. Porque cuentan a los padres, pero no mencionan a los niños. Esta posta médica tiene camas, inclusive adentro, donde están los muchachos enfermos, las familias enfermas, donde hay médicos atendiendo a los ucranianos que tengan problemas de salud. Esto es la plaza, se llama Krakowska, que tiene uno de los moles más importantes, un mole muy parecido a los de Estados Unidos. Pero es una plaza con un monumento espectacular detrás de nosotros, que representa la voluntad del pueblo ucraniano, que en medio de las dificultades sigue brillando, consigue brillar al final. Es un monumento moderno, que es lo que marca este lugar, y alrededor del cual hay muchos bancos donde descansan los ucranianos, toman sol o se reponen del largo camino. ¿Hacia dónde van? Algunos prefieren quedarse aquí esperando a ver si se soluciona la situación. Otro, un gran porcentaje nos dice que preferiría estar en Alemania, que por las condiciones económicas, por las condiciones del país, Alemania sería un magnífico destino. Aquí está Krakowia, hoy, en Polonia, muy cerca de las fronteras, pero no tan cerca como ayer o anteayer. Gracias, Camilo, Lorde de Mola, y le recordamos que vamos a seguir informando durante la próxima semana lo que ocurre en la guerra desde Ucrania. Nos vamos ahora con el tiempo, y Hanika Merchan, que nos va a presentar cómo nos presenta la madre naturaleza este fin de semana. Adelante, Hanika. Así es, gracias, Samuel. Buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan con nosotros para conocer cómo estará el clima durante la noche de hoy y también durante el día de mañana, que es el fin de semana, el último fin de semana, hasta de despedir Xfinbray. Y quiero contarles que como ya vimos, hoy un día donde no hubo muchas precipitaciones, aunque en la noche se espera pueda incrementarse hasta un 50%, en algunas zonas incluso subir aún más a 75%, la humedad a un 77%, una noche bastante calurosa para muchos y la temperatura se puede manejar en promedio en 68 grados. Conozcamos cómo estará el tiempo durante este sábado, el fin de semana tan esperado antes de despedir Xfinbray. Mañana, sábado 19 de marzo, la humedad a un 65%, no será muchísima la humedad que se presentará durante este fin de semana. La lluvia está en un 15%, aunque puede elevarse, como ya vemos, sobre todo en horas de la noche. Es preferible hacer las actividades durante este fin de semana, durante la tarde y durante la mañana. Las temperaturas, 89 grados hasta 67, un fin de semana bastante caluroso. Conozcamos por eso mismo el horario extendido. Vamos a ver el pronóstico durante este fin de semana y también durante los primeros días de la semana. El sábado y el domingo, como ya hablamos, se espera lluvias aisladas, no muchas precipitaciones, pero sobre todo en horas de la noche. Y ya para el lunes y para el martes la nubosidad estará presente, pero habrá un sol radiante, lo cual espera que no sean muchas las precipitaciones durante los primeros días de la próxima semana. Así nos despedimos. Amantes del automovilismo, hacemos una pausa y regresamos con más. Gracias por continuar en sintonía de Mega News Orlando. ¿Qué le parece si vamos a la acción deportiva con Juan Pablo Sabines? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal amigos? Hay muchísima acción deportiva este fin de semana, así que sin más tiempo que perder, les cuento que regresa la Fórmula 1. Tras el histórico cierre de temporada la semana pasada, Max Verstappen regresa para defender su primer campeonato. Su máximo rival es el siete veces campeón Lewis Hamilton, quien buscará este año superar a Schumacher como el máximo ganador del campeonato de pilotos. La temporada empieza este domingo con el Gran Premio de Bahrain y cabe recordar que en mayo vendrá la Fórmula 1 a Florida por primera vez en la historia con el Gran Premio de Miami. Este fin de semana, Orlando City visitará Los Ángeles para medirse contra el Galaxy de Chicharito Hernández y Douglas Costa. Los leones morados que vienen de caer en casa buscan su primer triunfo como visitantes. El Galaxy, que ganó sus primeros dos duelos, cayó en su visita al Sanders el sábado pasado. Mañana a las tres y media, Los Ángeles Galaxy ante el Orlando City. Y continuamos con acción futbolera. Este domingo a las cuatro de la tarde se juega el Clásico. Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu el Barcelona con 15 puntos de ventaja en la Liga. Sin embargo, el Barça llega enrachado con 11 partidos sin perder y como el máximo favorito en la Europa League. Los culés llevan casi tres años sin vencer al Madrid en cualquier competencia, pero desde que llegó Xavi el equipo va en la dirección correcta. La figura del Real Madrid, Karim Benzema, es duda para el encuentro que por cierto no será blanco contra blaugrana, sino negro contra amarillo. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos. Este fue el resumen deportivo en menos de dos minutos. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Regreso contigo, Sammy. Bien, el hombre dijo que estaba sentado en su auto con un plato de carne de conserva en su regazo cuando de pronto vio a una familia de osos. Uno de los osos debe haber olfateado. La comida se acercó al auto y trató de abrir la puerta dos veces. El hombre pudo mantener la puerta cerrada y mantenerse a sí mismo y a su perro fuera de peligro. Los osos finalmente perdieron interés y se alejaron. Vámonos ahora con Dayanara, una joven que nos va a presentar todo lo que significa lo que está trending en las redes sociales. ¿Cómo estás, Dayanara? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Estamos enredados con Dayanara y le vengo con lo último de lo que está más top en las redes. Como ustedes saben, ayer fue St. Patrick's Day y estuvimos atentos todo el día para ver cómo se celebra a la gente. Aquí les traemos los videos más virales. El de una familia en Chicago que fue a ver el Lake Michigan venía de verde y el baby estaba muy preocupado que eso iba a matar a los petos. ¡Qué adorable! En Hollywood Studios, el personaje de Star Wars quiso compartir su baile con Baby Yoda. Les espantó incluirme. Y obviamente el video se ha hecho viral en Twitter con muchos comentarios positivos. Y en estos momentos tan difíciles, siempre hay esperanzas. Un grupo de soldados irlandeses y ucranianos compartieron un mensaje de paz y unión para este St. Patrick's Day. Bueno, hoy la drama continúa en las redes. Missy Elliot por fin respondió para defenderse de las acusaciones del cantante Joel que lo acusó de mentiroso y deshonesto. La verdad ha sido que ella tomó el 99% de las regalidas que no ha tomado. Él le respondió aclarando su punto de vista y disculpándose. Y ahora, ¿qué dirá Mr. Bad Bunny? Y continuamos con el nuevo álbum que se estrena de la Rosalía, Moto Mami. De una manera distinta en TikTok Live. Ya se pueden ver miles de memes favorables en todas las redes a la gente que le gusta lo versátil que ha sido este álbum. Y chicos, estoy súper emocionada porque el countdown del mejor festival urbano de Orlando, el Guaya Guaya, se aproxima el 30 de abril. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene para que se enreden con Dayanara. Pero antes quiero bajarlos con los videos más cómicos de la semana. ¡Hasta la próxima! Volvemos tras la pausa con Linet Chico y la información del espectáculo. Vámonos ahora con Linet Chico y todo el entretenimiento y también la agenda para el fin de semana. A ver si se anima a salir con la esposa, los hijos, la familia. Gracias Samuel. Bueno, Cattle G una vez más posa para la portada de una revista. Pero en esta ocasión fue para Alior, un producto estadounidense que destaca la belleza femenina y las últimas tendencias de la moda. Y es que su colaboración para Vogue fue tan exitosa que ahora otras importantes revistas quieren tenerla en su primera página. La cantante posó con espectaculares y coloridos atuendos que han causado furor entre los seguidores de la colombiana. Además, a sus 54 años de edad, la cantante Olga Tañón revela cómo perdió 50 libras en solo cinco meses. La cantante, que llegó a ser talla 16, contó que tras leer los libros y guías, se animó a someterse a un bypass gástrico. Es un tipo de cirugía para bajar de peso que consiste en crear una pequeña bolsa desde el estómago y conectarla con el intestino delgado. Olga estuvo esta semana en Medellín, Colombia, grabando su nuevo video y dijo que se siente feliz. Y si estás buscando qué hacer este fin de semana, celebra St. Patrick's Day este sábado 19 de marzo, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, en el St. Patrick's Day Block Party at Hamlin. Tienen la entrada gratis y esto tomará lugar en el 141 11 Shoreside Way Winter Garden. Además, si estás cerca de Ovido, no te puedes perder la celebración. También asiste a la fiesta de St. Patrick's también este sábado en el Central Lake a partir de las 4 de la tarde. Eso es todo de mi parte. Seguimos con más. Regresamos contigo, Samuel. Gracias, Linette, por esa información. Y ya lo sabe, entonces usted puede este fin de semana juntarse con la familia y puede salir a disfrutar de las actividades de St. Patrick's Day. Muchísimas gracias por su sintonía. Agradecerles en esta primera semana que salimos al aire en Mega News Orlando. Junto al equipo de producción, así como a los talentos, les agradecemos por su sintonía. Pero nos vemos después de disfrutar de un buen fin de semana el día lunes con mucha más información. Los dejamos con el Noticiero Nacional y Andrés Moreno. Descanse.